Tengo 23 preguntas pa' hacerte, yeah Baby, solo dime si te quedo un poco tiempo pa' tú responderme, yeah Son tantas peleas que yo sé que de tu vida ya tú quieres borrarme, wow En serio dime si ya no vale la pena sentarte a escucharme Pa' esta pasadilla despertarme, wow Dime, dime, baby, si no se siente igual que la primera vez Mami, bebé, dime que tú ves, en vez de terminar empecemos otra vez, yeah Dime, dime, baby, si no se siente igual que la primera vez Mami, bebé, dime que tú ves, en vez de terminar empecemos otra vez, yeah Nos moriremos juntos como Maritord y Lincoln, nos separamos como Billups de los Pistons Somos real, no como Monica Lewinsky, cuando la pillaron escondida con Clinton Tú me hagas más o tu amor está a la venta, te quedarías conmigo si tú casero en mi cuenta Si yo no pudiera dime si pagarías la renta, dime si ves la verdad en mis ojos, aunque te mientas Cada bandolero necesita una bandolera y si caigo preso, baby, dime si me espera A todos mis panas que tú odias, yo le doy tijera y si me muero, dime si a otro en mi lugar pusiera Yo creo en Dios y me refugio en el pecado endemoniado Real es una palabra, yo soy el significado Y cuando llueve por los ángeles que me han llorado Porque soy un profeta que en el infierno se ha quemado Y te gusta hacer el amor o chingar No eres una maestra, pero a mí tú me enseñaste a amar, ey Estás por el amor o lo material Nunca entiendo por qué la prensa me quiere crucificar Dime, dime, bebé Si no se siente igual que la primera vez Pa' mí, bebé, dime que tú ves En vez de terminar, empecemos otra vez Dime, dime, bebé Si no se siente igual que la primera vez Pa' mí, bebé, dime que tú ves En vez de terminar, empecemos otra vez Me gustan las 9, las 40, los tambores, los de 30 Estábamos solos pa' la disco con el combo de 70 Dime, si te chingo rico, si tú solo lo aparentas Si tú viste aquí en la calma, no te vayas la tormenta La pelea en serio te da temblequera O tú lo exageras Yo quiero darte este verano hasta la primavera Tus ojos no me mienten o saben mentir tus ojos Yo soy ganguero que tú piensas de que yo soy robo Cuando me muero después que pasen los años Visitarás mi tumba pa' seré ser un extraño Y si un día te fallo, dime si me harías daño Y si aún deseas mi cuerpo, aunque todos los días contigo me baño 23 preguntas, contéstame Dime, dime, bebé Si no se siente igual que la primera vez Pa' mi bebé, bebé, dime que tú ves En vez de terminar, empecemos otra vez Dime, dime, bebé Si no se siente igual que la primera vez Pa' mi bebé, bebé, dime que tú ves En vez de terminar, empecemos otra vez En vez de terminar, empecemos otra vez Arte, que micaídate площадá I pitó Y ree Cucleo Y en donde quedó, esos recuerdos los tengo acumulados Y en donde quedó, no sabes cómo me encantaría Pa' que lo baile, bebé Pa' que lo mueva, bebé Pa' que lo mueva, bebé Pa' que lo mueva, que comience el verano y rico nos vamos A tu marido en su casa lo dejamos Él ya te prendemos y lo navegamos Pa' puntas ganas nos escapamos Y el traje baño poder quitarte Ese cuerpito no se comparte